¿Cómo comprar una casa en Estados Unidos? ¿Cómo negociar estos acuerdos? Porque hay varias personas con las que hay que negociar. ¿Creemos que comprar la casa es solamente tener dinero? No, te voy a mostrar y vas a ver cómo va a cambiar la perspectiva de que para comprar la casa no solo tienes que tener dinero, sino tienes que tener la posibilidad y tienes que saber negociar con distintas personas. Y lo vamos a ver, tienes que preparar los papeles. Y aquí hay algo que te lo voy a comentar al final. Hay algo importantísimo. ¿Puedo comprar una casa sin papeles en los Estados Unidos? La respuesta es sí, sí se puede comprar. Yo lo hice. Yo compré una casa aquí en Estados Unidos sin papeles. O sea que, cuidado, no te hace falta eso. Lo que yo creo que vos necesitas y que todo el mundo necesita, si es tu primer casa, si es casa de inversión, es tener buenas estrategias de negociación. Y vamos a ver, vamos a ver en los distintos lugares, las distintas formas que tenemos que usar y que podemos negociar. Lo primero de todo, muchos creen que son expertos. Yo he comprado, no sé, cientos de casas para mí, para mis inversores, para clientes, cientos de casas. Lo primero es, en cualquier zona que estés, si estés en Miami, si estés en Texas, si estés en Oregon, donde estés, en Michigan, donde estés, lo primero que tenés que buscar es un realtor. Y a diferencia de todo el mundo, compra, busca un realtor que sea experimentado, busca un realtor, no, no, ese es un no, no, no. Busca un realtor que sea joven, que esté empezando, que tenga energía, entrevista a varios, pero que esté empezando, los que ya están establecidos no te van a dar corte porque ellos buscan la casa del millón, las casas altas, las casas 2 millones, 10 millones, eso están buscando ellos y ellos ya establecieron su networking. Pero el que está empezando quiere tener un cliente, por lo menos para ir a la oficina y decir, che, tengo un cliente. Entonces, acuérdate, lo primero que buscas es un realtor y le decís al realtor, escúchame una cosa, yo tengo dinero, tengas o no tengas papeles, tengo dinero, tengo cash para comprar una casa. Entonces me va a decir el realtor, oh, bárbaro, ¿cuánto dinero vas a tener? Y acá está la pregunta, ¿cuánto dinero? Entonces, ¿qué vas a decir? Mira, yo te voy a mostrar acá cómo vas a calcular y qué vas a decir, aunque no lo tengas al dinero. Fíjate, por ejemplo, si estás ganando 6 mil dólares al mes, ¿no? Vamos a decir 6 mil dólares por el 35% es 2 mil 100 dólares. Por 60, que 60 meses sería una muy buena inversión, que pagues tu casa en 60 meses, son unos 126 mil dólares, si estoy haciendo las cuentas bien. A eso, agregarle 4 salarios, ¿no es cierto? 4 salarios o unos otros 24 mil dólares. Entonces, si estás ganando 6 mil dólares y compras una casa sin papeles, cuando compras una casa de 150 mil a 125 mil. Si estás ganando, si podés, ¿no? Si podés comprarlo por más, obviamente, pero depende, eso es cuando yo estoy tratando de hacer los números bien rápidos y que vos estés seguro cuánto cash tenés, tengo 150 mil. Y te puedo asegurar que si te haces bien los papeles, te haces bien todo, te lo van a dar a ese dinero con ese ingreso, con 6 mil dólares. Estoy calculando el 35, hablan del 33, hablan del 40, depende de tus ingresos para que inviertas en una casa. Puede ser tu primera casa. Entonces, con ese realtor, cuando él te pregunta, volvés, estoy buscando algo, un range, un límite entre 150 a 125. 125 es el mínimo, el que calculamos, lo pones como mínimo y le das, ¿no es cierto? para arriba. Le agregas unos 4 salarios más. No. y entonces le decís a él, ¿qué necesito acá? En este estado, en esta ciudad, ¿qué es lo que necesito? Te va a decir, prueba de dinero, requisitos, según tu zona, que van a estar cambiando y bueno, te va a dar, todos esos, es un bárbaro, bárbaro, tomás nota y le decís, bueno, quiero tener acceso a distintas casas, mostrame, yo te mando en un listado, esta es la zona, esta es la zona que estoy interesado, entonces te van a mostrar casas de 150 mil, quédate tranquilo, que ellos te van a llevar arriba. Te van a llevar, y si vos decís, no, 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 150 mil a 125 mil, te van a mostrar casas de 180, de 200, te van a mostrar casas, te van a decir, quiero buscar esta zona, en eso, entonces como para que vos compares, eso es lo que vos necesitas, el primer paso es buscar ese realtor, tenés preguntas, hacerme acá, compro 100 y 100 propiedades, estamos continuamente, hacerme preguntas acá, esto es para Estados Unidos, que es un mercado difícil de comprar, pero no te olvides, todo el mundo puede comprar, todo el mundo, no te hace falta tener papeles, entonces, eso es lo primero que te hace falta, el realtor, una persona que te ayude, que te guíe, que en la zona que querés comprar, entonces de ahí empieza, pero viste, ya empezaste una negociación con él, yo te expliqué, cómo tienes que hacer, no le digas que no tengas dinero, él no es tu, tu terapeuta, tu terapia, vos le decís, que si tenés dinero, tenés más o menos esos números, y ahora te voy a mostrar, cómo vamos a obtener ese dinero, si no lo tenés, te voy a mostrar ahora, entonces, primero es buscar el realtor, le vamos a decir eso, y que le empieza a trabajar, si vos le decís que no tenés nada de dinero, no va a estar muy interesado, en trabajar para vos, y eso es un problema, entonces, avancemos con eso, el primer punto, el segundo punto, vamos a buscar el dinero, entonces, vamos a buscar el realtor, vamos a buscar el dinero, cómo vamos a buscar, no vamos a ir a los bancos, no vaya a los bancos, acordate, yo lo hice muchas veces, y vas a perder tiempo, a los bancos no les interesa, lo que vamos a buscar, es un lender, vamos a buscar esos brokers, vamos a buscar un broker, porque ellos si tienen varios bancos, y hay bancos que están interesados, en prestar dinero hoy, por la posición que están, con el FED, y hay otros bancos, que no están interesados, en prestar dinero, entonces, acá está la negociación, que yo quiero que hagan, la primera con el realtor, la segunda es, vamos a ir a buscar a los lenders, esos brokers, vamos a buscar a los brokers, y les vamos a mostrar, todos los papeles que tenemos, cómo los tenemos, y le vamos a decir, estoy buscando una casa, ya tengo el realtor, que está trabajando para nosotros, el banco dice, oh bien, 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 él está escuchando, lo que él quiere escuchar, que vos sos una persona seria, que ya estás trabajando, que en eso, aquí te va a pedir los requisitos, todo, pero, vamos a ir, acordate, mucha gente va al banco, y se frustra, acá, yo conseguí un acuerdo, ¿no es cierto?, acá hay un banco que se llama PNC, 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 que en broma, la gente dice, PNC, probably never close, probablemente nunca cierres, ¿no?, PNC, lo dicen en broma, pero es muy cierto, ¿por qué?, por un gran error, yo conseguí un, dos millones de dólares, un crédito de dos millones de dólares, con ese banco, y cuando yo escuche, porque la gente lo hace mal, cuando vos vas a ser un banco muy grande, cuando vos vas al banco, yo no estaré interesado, ¿qué hice yo?, fui al broker, los brokers dieron estas opciones, me dieron estas propuestas, entonces fui, le golpeé la puerta, le dije, mira, tengo esta propuesta, ¿vos pensás que podés mejorar esto?, claro que sí, Mr. Pablo, Mr. Lenswine, claro que sí, entonces, ellos me dieron algo muy bueno, que los brokers, no lo pueden, este, mejorar, pero, no fui al revés, no fui al banco, y después al broker, fui al broker, y después al banco, acordate, porque el broker va a trabajar con varios bancos, entonces, puedo empezar a saber, qué posibilidad tenés, y empezar a saber todo esto, entonces, ahí encontramos el dinero, ¿no?, encontrás el dinero, ¿cómo?, buscando eso, y te van a dar los requisitos, ahora, ¿qué papeles tenés que tener?, ¿cómo?, ¿cuáles son todos los requisitos?, primero, que sería el tercer punto, que quiero compartir con vos, quiero ayudarte en esto, busca, tener todos los papeles en orden, pero trabaja antes, de ir, a verlos, a ellos, trabaja esto, y toma nota de esto, porque, lo único que necesitas, no, no te satures la cabeza, ponete ya a trabajar en esto, primero, pagas los impuestos, tenés todos los impuestos pagos, y cómo los tenés pagos, eso es muy importante, tenés todo ordenado, en eso, ellos quieren ver eso, los puntos tuyos, de los puntos de crediticio, 640, tenés que tener 640, 650, 700 es lo mejor, 780, 150, yo tengo 780, o sea, buscá lo más alto posible, para eso, pagá bien las cosas, pagá todo en orden, entonces, estás esas pequeñas negociaciones, que ahora tenemos que hacer, los impuestos, tener ese puntaje, los ingresos tuyos, los ingresos tuyos, tienen que estar, 6 meses o más, eso es lo que van a buscar, van a tratar de entender, 6 meses o más de 6 meses, entonces, ponete en orden con eso, querés comprar una casa, y empezaste este trabajo, hace 6 meses, y tenés que esperar un poco más, no, tenés que esperar un año, o empezaste hace 3 meses, esperá los 6 meses, y empezá a charlar con ellos, después que vos tenés 6 meses, mínimo, estoy trabajando en esto, todo depende, pero, fundamentalmente, ellos quieren ver esa estabilidad, ¿no? Un año, dos años, mucho mejor, si tenés dos años, de estabilidad, un sueldo de 6 mil dólares, bueno, tenés una gran, gran posibilidad, y bueno, y podés buscar casas más altas, yo, el número que te doy, es que vos le digas a ellos, que lo tenés en cash, en dinero en efectivo, no, yo lo estuve ahorrando, estuve ahorrando mi familia, esto, lo otro, nadie va a empezar a investigar, nadie puede investigarte, tu checking account, entonces, busca en eso, deudas, ¿qué pasa con las deudas? Mientras más deudas tenés, menos dinero, trata de eliminarlas, trata de sacarlas, trata de transferirlas, trata de pedirle a alguien que las tome, que las tome por un tiempo, tu tío, tu abuela, tu alguien, sacarlas de tu nombre, que estén pagas, trata de eliminar eso, no, no te metas, no vayas y compres un sofá, no vayas y compres una silla, un televisor, en cuotas, eso te hace mal, o sea, manténé durante varios meses, limpio, no compres nada, con crédito, para todo, seguir trabajando en eso, y el cash, el cash down, ¿qué pasa con el cash down? El cash, para poner down el cash, en esto, yo te aconsejo que tengas, del 5 al 20%, eso sí, de 7 mil, si son 150 mil dólares, de 7 mil 500 a 30 mil dólares, sí hay que tenerlo, eso sí, porque el lender te va a pedir, a ver, mostrame, decirme, tengo este dinero para el cash down, eso baja los costos, baja los costos de todo, ese cash down, es importantísimo, entonces, en eso sí ahorrá, ahorrá, viste, y tenelo, pero no lo ahorres en el colchón, trata de tenerlo en un banco, que ellos puedan ver, hace, hace 3 meses, que vos tenés este dinero, hace 6 meses, que vos tenés este dinero, estuve ahorrando, eso quieren verlo, no, que vos venís, no, no, lo tengo en el colchón, no, eso no, yo estoy hablando con el banco, no estoy hablando con el realtor, el realtor, decirle sí, que tené los 150 mil dólares, en el banco, entonces, él no tiene que estar, buscando eso, puede decir, al momento en que estemos, los pasos te voy a mostrar, entonces, el cash down, eso es importantísimo, y, acordate de esto, porque yo te decía, el tema es sin papeles, es, lo puedes comprar, todo el mundo puede comprar, el tema es que, hay clientes de mayor riesgo, hay clientes de menor riesgo, entonces, una persona que tiene todos los papeles, en Estados Unidos, es una persona de menor riesgo, porque está en el sistema, una persona que no tiene todos los papeles, es una persona que tiene mayor riesgo, mayor riesgo, mayores tasas de interés, nada más, entonces, tienes que buscar un mejor acuerdo, tienes que buscar una mejor casa, tienes que comprar una casa, que hay que rehacerle, hay que hacer esto, tienes que ponerle más trabajo, y eso te va a dar el equity, te va a dar el equity, que vos necesitas, yo lo hice, yo compré una casa, que ni siquiera podías entrar, ¿no? y tuve que hacer todos los pisos de nuevo, pintar esto con otro, cuando quedó espectacular, vino el banco, y ahí me dieron más dinero, entonces, uno trabaja, y de ahí esa casa, saqué un crédito, y de ahí compré otra casa, ¿no? Entonces, se hace, se hace, ponerme preguntas acá, suscríbete al canal nuestro, porque lo más importante, es que sepas cómo influenciar, cómo persuadir, y cómo negociar, estos distintos lugares, como el banco, como el broker, ¿no? Como el realtor, como todas estas personas, y si se puede, vamos ya mismo, a ver otro video, que yo te pongo, sobre cómo comprar una casa, acá en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar del mundo, porque la negociación, es la misma, cómo negociar el precio, vamos ya.